Es tanto lo que has hecho en mí, que aún no lo puedo describir Amor derramado sin fin Son muchas veces que fase, y aún no logro entender, cómo haces para no ceder Pero vuelves y abrazas mi alma, tu amor nos separa, no me dejas de amar Pero vuelves y abrazas mi alma, tu amor nos separa, no me dejas de amar Quiero estar junto a ti, quiero vivir junto a ti Quiero estar en tu regazo, quiero vivir en tus brazos Quiero estar junto a ti, quiero vivir junto a ti Quiero estar en tu regazo, quiero vivir en tus brazos Te quiero abrazar, te quiero disfrutar, la inmensidad de tu hermosura quiero contemplar Hoy quiero celebrar, que te pueda abrazar, que no existe nada que me pueda alejar De tu inmenso amor, que es más grande que el sol, y cada día se renueva traciendo perdón Despierta la ilusión, y la motivación, y pintas de colores este nuevo corazón Y vuelves y abrazas mi alma, tu amor nos separa, no me dejas de amar Quiero estar junto a ti, quiero estar en tu regazo, quiero vivir en tus brazos Quiero estar junto a ti, quiero vivir junto a ti Quiero estar junto a ti, quiero estar en tu regazo, quiero vivir en tus brazos Vivir entre tus brazos Es tanto lo que has hecho en mí, que aún no lo puedo describir Amor derramado sin fin